...la cabeza positiva para... ...de los amigos... ...varios niños quisieran tratar de hablar más de la vida primero, quizás es más corto más simple porque no puede gravitar en la cabeza de de los brazos es el tema de la moda y quiero tratar ese tema porque hay muchos modos mucha información mucha confusión información cuando se impula como siempre se impula en la forma correcta y hay decenas que gravitan la mente de muchas personas con orgullo de la puerta mundial y sobre ese viaje hay que hablar porque son millones de personas y posiblemente el programa magistrado también no se trata de un ciudadano que de repente haya decidido viajar como parte de los documentos que le fueron requisitados sustentos a empleos de lo que han sido las diferentes salidas que han tenido del país desde el año 2000 o con esto ha tenido demandas por el dinero público no hablamos de un ciudadano que se presentó de la gente o de los muertos con cualquier finalidad que no se sabe según la certificación de la dirección de la administración se trata de un ciudadano como si se encuentra la salida de un movimiento de la comunidad publicada en los últimos 20 años a eso a ver se abonunció un movimiento adicional que haya tenido en otros países que no saben yo le dije a un viaje civil familiar un tema personal o mi hijo el que va a hacer un viaje de forma clandestina como se presenta en la República Internacional de la América o hace por parte de otra vida un impedido de la vida de forma ilegal yo me colocaré por mi celular y yo mismo que no tenía interés de extender y aquí tengo para usted que mi esposa y mi hijo salieron de un país y regresaron de un país por lo cual concuerdo que efectivamente el viaje iba a ser mi esposa y mi hijo después se hagan su personal lo cual regresará también tiene usted un grado y va a entrar en esa certificación de la dirección de que no salí del país en el mes de septiembre en el año 2020 y no regresé al país es decir no hay ninguna duda de que tuve oportunidad de salir del país y de que yo regresé y esa es la ocasión de que fui y que mi hijo vengan con mi hijo y con mi hijo que viajaron y regresaron también hay muchas personas quizás sobre la realidad de un momento de un hermano magistrado y dice que se presentó porque lo estaba buscando imaginen cualquier tipo de salario antecedido un día donde efectivamente se hicieron más de 30 llamamientos donde hubieran arrestos ese magistrado precisamente es el momento en el que cualquiera que se va a hacer se esconde el momento del corbellino el momento de la dificultad el momento en donde se define un hombre de un cobar que fue un sello de un delincuente y no en medio de ese corbellino fue cuando yo dije voy a presentarme a las autoridades a ver que sucedió poca posibilidad ante tanto arreglar y tanto arreglar de que pudiera haber una obra de la ley yo me presenté tenía un número que lees como todos que no había pasado y nunca me había pasado yo me presenté en medio del corbellino en los tal de un momento creo manumbrado que eso deja el paso a cero de una de la actual de una persona que no pretende escaparse de esconderse ni mirarse una persona que estaba en su oficina que después de ocho años sin poner un pie en la oficina regresó que estaba trabajando con sus hijos aquí con su esposa aquí con un trabajo de 23 años y en el ensayo con todos sus bienes aquí ni una cuenta bancaria fuera del país ni una compañía fuera del país ni un bien fuera del país y así todos los jueces todos los tribunales incluyendo a este tribunal a los que tiene el rato más la jueza que ella con él cuando impuso medida de coerción esa medida de coerción que hoy llega o ya llegó a suceso que hoy estaba produciendo de forma clara esa medida de coerción que llegó a suceso el estado la posibilidad de sustraerse del coerción está en estado de latencia bueno no la ha no hay posibilidad de coerción eso dio que ella no creo que usted no tiene los derechos de postulados estados de latencia si yo me traigo las salidas de trabas de mis familias para que usted no hay nada de forma muy breve recibí una información de la barra de defensa desde que no vamos a mencionar el nombre que pudiera tocar el proceso pero se había dicho acá que yo estaba cobrando un dinero que era del pueblo dominicano y eso no es cierto y sobre ese punto eh ciudadano es difícil señalarle que no se requiere pero es que eso es propio de una audiencia propia y con esto no quiero que se pueda interpretar que existe una limitante con relación a su declaración y de manera muy específica porque y se lo permitiré porque fue señalado en el debate pero es mi deber llevar la policía a la audiencia y a veces las partes por el calor de la mitigación dieron un impedimento y lo extraponan a otros ejerciendo a su policía no voy a decir que realiza estos errores lo que el adorado de la compañía estaba tratando de cobrar se generó ante una expresión escrita de voluntad de reembolso de un dinero que había sido recibido un millón de pesos pagado con un cheque de la compañía y ese millón de pesos era lo que se pretendía cobrar ante él por escrito decir no lo he pagado porque no han venido a cobrar punto más nada que agregar y la intimación de testigo no hay obstaculización el deudor dice estoy dispuesto a pagar y un abogado dice por favor por el vuelo ese millón de pesos pagado con cheque no con dinero en el perrito punto con eso punto un tema que voy a abordar muy breve porque ha sido también muy muy utilizado muy distorsionado el tema de las recusaciones y como eso lo que ha hecho recusaciones que ha sido señalada señalada Rodríguez directamente lo primero demostrado que pidieron acá una sola y ahí es que muestren un solo documento de que haya continuado la investigación o realizado algún acto por otra parada después de que haya sido recusado la repusación fue depositada a las 10 y 54 el día 28 de febrero la solicitud de prórroga fue depositada el 28 de febrero a las 4 y 29 es decir estando recusados hicieron un acto tan importante como la solicitud de prórroga que hay algún acto ahí está el acto que no hubo detenimiento del proceso que bueno que no se refirieron a todos los interrogatorios que fueron mostrados con evidencia de que el proceso no se detuvo no habló muchísimo de que a qué se le dieron esas recusaciones han entrado nunca vistas nunca esperadas una cosa única como el que ha dicho que una recusación es un derecho una recusación a un interno público es un derecho un ex procurador general de la república que está siendo investigado o acusado es un órgano donde trabajaba y se conjuntan elementos muy particulares o cabecitos los motivos de recusación del ministerio público son compartidos por el motivo de recusación de los jueces y de la misma uno de esos motivos es tener amistad otro de esos motivos es que haya ese imprimiento de la persona otro de los motivos es que se aparte de compensar la razón porque esto no había sido nunca presentado por aquí del consultado en un año fue por solicitud mía de que esto no se quiera con los hermanos allá de la constitución para proteger porque aquí hablan temas que le hacen daño pero no quería que salieran ganando porque se utilizaron estas recusaciones porque necesito quiero una investigación y un juicio porque no es una toda un derecho generada a la constitución de la república y el todo procesal de nuevo primero y voy a hacer bastante después con esto es que la medida de coerción página 95 número 95 página 66 se me imputaba de que el fin de borrar toda la información y cito de los servicios de la propiedad de la información valiosa de departamentos claves así como realizar compras de licencia y equipos tecnológicos sin los debidos procedimientos estatales están diciendo que yo compré sin los debidos procedimientos estatales pero resulta y sucede que el procurador Wilson Camacho coloca dos millones y medio de pesos que la gestión de la procuradora Jenny Berenice lo coloca Wilson Camacho lo puede buscar en la página 66 número 95 que por favor se refiera después o sea en cuanto a su intervención por favor entonces totalizado dos millones y quinientos mil pesos en parte interesada hay temas de resentimiento que no tengo que desarrollarlos aquí en este momento que todo el mundo lo pone hemos visto jueces que por una mínima muestra de imparcialidad son inmediatamente recusados o es lo mismo sin ir y son las mismas causas una persona casi lo ha llamado mentiroso patológico narcisista que falta de objetividad más grande usted quiere que un fiscal diga voy a gozar vos o tu prisión más de un juego de 16 años como si la libertad fuera el pueblo ¿qué tipo es eso? y son las mismas causas entonces no tengo derecho yo a una investigación objetiva como lo establece la ley ejercer un derecho es obstaculizar cuando además de todo no visto que la investigación continúa tal cual cuando se ha demostrado interrogado durante la reputación que no paró ah porque después lo hizo también con estimiendo con alguien nunca visto con el primer apunto no es el primer apunto solamente de la bandrada de la hermana o procuradora fue mi primer apunto parte interesada por un firmó más cheques que yo mucho más cheques que yo de lo que se me está acusando a mí tiene más pagos que yo el primer procurador apunto mío mi primer sustituto no es parte interesada en todos los casos en todos los expedientes tienen más cheques que yo no es parte interesada no tengo derecho quien era mi segundo apunto el mismo apunto de la otra procuradora mira el pan brito el señor Chávez dice mundo apunto no tengo derecho porque es parte interesada de los treinta documentos que usted le ha presentado hoy veinte veinte honorables magistrados son las o apelaciones o revisiones o fijaciones de audiencia normales o la medida de corrupción dieciocho meses y solamente he tenido dos revisiones obligatorias dos dos en dieciocho meses se supone que es una cada tres meses dos apelaciones es esa la actitud de alguien que quiere en la tarde que solicite documentos y que un honorable juez me los apruebe tres veces que se sonida la acta ahí está y agalá pidiendo documentos 100 y tallas en la depositada no tengo derecho a pedir documentos definitivamente que no los tengo porque me los entrega y me me entregan a pública bombas no tengo el beneficio la constitución dice que somos todos iguales pero a ganar no gracias a Dios que no hay ningún resentimiento creo que no hay un solo dominicano que no se el resentimiento que hay y hay quienes hicieron lo correcto la procuradora general de la república se invirtió recusar la procuradora general de la república me recusó y eso es un delito eso no es un delito con todo el debido respeto a usted lo debe de haber recusado varias veces impidiendo el estazo de Alexis y Alexis está libre eso es otro proceso que no atañe al tribunal centrado en este proceso continuamos ciudadano por favor ciudadano puede continuar gracias gracias magistrado no hay un solo día que se haya alcanzado en el proceso por los trabajos de defensa o por nosotros ejercer derechos nunca van a constituir mitigaciones y el curso del procedimiento ha continuado no ha habido un solo aplazamiento por culpa nuestra por petición nuestra ni uno solo ni uno este proceso me dio de lugar tres meses y ellos solicitaron que fuera complejo es un derecho le dieron ocho meses no les dio el tiempo ellos pidieron tienen un derecho y le dieron tres meses más lo pidieron ellos no les dio el tiempo pidieron quince llamados se tuvo que intimar para que lo hicieran y esperaron el último día tengo culpa de eso yo cuando sus primeros actos procesales comenzaron a la semana de yo sabía ahí están en expediente hay actos que comenzaron desde agosto del 2020 septiembre del 2020 si usted necesitaba más tiempo para poder procesarme usted debió esperar antes de pedir la recorción eso no es culpa mía para que usted se organice y lo solicite de forma adecuada quien va a pensar que yo voy a querer estar preso que yo voy a dilatar un proceso estando preso eso no cabe en la cabeza de nadie y por qué estamos teniendo esta discusión hoy con la verdad porque he llegado a los 18 meses hice la sentencia de forma específica y le pido poner atención a esa sentencia por favor es de las pocas sentencias que dice tiene un plazo máximo del 18 meses no dice una medida de corazón del 18 meses dice el máximo del 18 meses se fue literal al fondo pero y por qué estamos aquí porque no es matemático teoría no creo que cuando conviene de un lado los utilistas y de otro lado los utilistas la realidad es que estamos aquí porque hay una credibilidad o vega la verdad que es que cuando hablo un juez hay que creer la cosa así como hay que respetarla y si no estamos de acuerdo con su decisión se repute sin insultar nunca verá eso de ninguno no somos porque no lo verá nunca le faltaba el respeto a nada las instituciones se respetan tampoco hay más nada porque hay una credibilidad si un fiscal sea quien sea dice algo dice que creer si un presidente lo dice que creer si un policía lo dice que creer son autoridades de hecho los funcionarios públicos posan una percepción de calidad conforme la ley de la cámarca de cuentos hay que creer pero la calidad es esa la calidad que la vimos todo el tiempo es que todo el público puede cometer en cosas ya sea inclusivo o ya sea propuesto y precisamente por esa posibilidad de error la constitución de la república es clara y te da una prejución de inocencia un estado de inocencia y te dice para el caso de que a ti te toque un fiscal que pueda decir lo que no es he visto hasta fiscales lamentablemente responsosamente ponerle droga no habrá pedido de ellos pero tenemos que creer ahora hay sus excepciones y por eso el legislador dijo vamos a poner un país en una personación inocencia por eso el legislador dijo la anatomía de interpretación excesiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos la duda siempre va con el derecho aquí hoy se ha hablado de un sinnúmero de países pero si hay la ley decir reforma clara lo que dice el artículo 241 226 sobre todo el 13 plazo máximo de 28 meses y usted escuchaba a dos partes una parte que le ha dicho lo que se ha defendido tantas veces amenaza de testigos pero donde está el testigo que lo amenazaba usted no tiene un papelito honorable más bravo que diga ya ganando libres me amenazó no lo tiene ni lo va a tener las personas que usted ha oído mencionar que llamó que no llamó incluso un hombre de uno que le dijeron le mandó la carta ese señor todavía le dice este bien se murió mi padre y fue el funeral de mi padre se trata de mis círculos de amigos muchos de los cuales son testigos y me viven mandando cartas porque por la confianza que deposité en ellos trabajaron conmigo profesionales de los cuales han dicho muchas cosas que me niego a creer de muchos de ellos normal amigo de 30 años de 40 años profesionales es normal que me contamos no yo a ellos pero he valido la conversación con todos vuelvo y le repito no tiene un papelito de que yo haya llamado ni siquiera llamado a alguien no he obstaculizado el proceso ni se han retrasado un solo día y el ministerio público es topegoso aquí estamos de 30 corazones lo que hablo de los tramos yo estoy enfrentando el poderío más grande que se ha visto contra un ser humano en nuestro país toda la fuerza de un ministerio público dedicado a ese año del poder ejecutivo porque no es el Estado el sede central se llama que no es la acusación poder ejecutivo con sede de México dice la acusación entonces es el Estado completo contra el agaral de la crisis pero yo tengo la constitución de la República Dominicana en mis manos y a mi favor la constitución que dice que usted y yo y todos los que estamos aquí somos dominicanos la constitución de Duarte Sánchez la constitución que comienza diciendo el nombre de Dios la única constitución que tiene una Biblia en su escudo la constitución de los dominicanos la constitución que dice que yo soy inocente hasta que no haya una sentencia que diga que soy culpable de manera irrevocable la constitución que manda y su artículo 75 a que todo la respete la constitución que dice que es obligatorio aplicar el top 41 el 370 y el 226 la constitución que dice que tengo los mismos derechos que los demás permítame demostrar mi inocencia comprobarla mantenerla pero libertad como manda la ley yo no voy a ningún lado nunca he sido una persona libre a ningún lado y lo he demostrado por los hechos yo le estoy pidiendo que aplique la constitución de la república dominicana no la de Guaumara no la de Salvador no la de Colombia porque si no la respetamos ¿de qué sirve entonces la frontera? que abre la frontera es aquí mismo que dice que abre la frontera y si respetamos un pedazo y respetemos el otro respetémosla que yo soy igual de todos y quiero el mismo tratamiento haga que hay mil presos que deberían de estar sacanlo a él también eso está mal pero no necesiten una campaña para poder dejar de llegar a él porque no está bien no podemos de un lado promover la pluralidad la verdad llamar palazas a lo que es palazas y cumplir con la otra en fin no modifica los medios si queremos una sociedad que de cadera a un mes de eso hay que hacer avanzado en el cumplimiento de la ley permítame demostrar mantener mi estado de inocencia pero libertad muchísimas gracias y que Dios bendecir honor amén y que Dios